Amigos de Telenoticias Portuguesa, este contacto lo hacemos desde la Escuela María Concepción Palacios, donde hace pocos minutos acaba de ejercer su derecho al sufragio el candidato por el voto lista número uno de la Alianza Democrática, Manuel Guerra. A continuación vamos a escuchar sus declaraciones. Venimos agradados, estamos aquí en compañía de Carlos Luis Pérez, candidato también, aspirante a la Asamblea Nacional, mi esposa, mi hijo, ando con mi familia y encuentro un ambiente muy agradable, con excepciones, hay pequeños casos, pero con elementos que son solucionables, como somos los venezolanos, entendibles. La armonía, el gozo, la paz está fluyendo, hay asistencia y en la medida que el día avance se incorporará seguramente mucha más gente. El acto es muy sencillo, es un acto de segundos realmente para poder votar y sale uno complementado, alegre porque cumplió con un deber. La democracia necesita este ejemplo del voto, no ya más violencia. Así que vamos a ver al final del día simplemente un acto hermoso, un acto donde veremos reflejado la gloria de Dios sobre nuestro país. Votaremos en paz y en paz resolveremos todos nuestros problemas. Bien, era parte de las declaraciones del candidato al voto lista por el Estado portuguesa de la Alianza Democrática, Manuel Guerra, quien destacaba lo importante de este proceso electoral que se está desarrollando el día de hoy, asimismo la rapidez con que los electores pueden venir a ejercer su derecho al sufragio. Nosotros continuamos desplegados en los centros electorales para llevarle a través de las pantallas de Telenoticias Portuguesas los detalles de esta jornada electoral. ¡Gracias!